Soy Mercedes Alvarado y soy escritora. Yo nací en el Distrito Federal, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, y pues ya tengo un rato dedicándome a escribir. La verdad es que creo que todo vino a partir de la lectura. Fui como una niña súper lectora, entonces en algún momento el paso natural para mí era empezar a escribir. ¿Cómo llegaste a la poesía específicamente? La poesía te da una oportunidad que no te da el lenguaje común, que es el de renombrar las cosas y hacer que la imposibilidad sea posible. Creo que es a mí lo que más me interesa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este último libro, cosas que nos cuesta mucho trabajo nombrar en lo cotidiano con el lenguaje común. La poesía abre posibilidades para que las nombremos de otra manera, para que nos acerquemos de otra manera a temas que son tan complicados. Perfecto. Y háblanos un poquito de este último libro, Nombres Propios. ¿Cómo se dio y qué temas se tratan en este libro? Bueno, Nombres Propios es una colección de poesía que tuvo un proceso muy largo. Yo te diría que cuando empecé a escribir estos poemas, en los primeros, pues yo no pensaba, nunca creí que eso iba a ser un libro, ¿no? Era más bien como la necesidad de nombrar ciertas cosas que dolían, que nos estaban sucediendo y que, bueno, que siguen sucediendo en el país cada vez más. Es un libro que habla sobre el dolor, sobre el duelo extendido en el tiempo, que tiene que ver con la incertidumbre y con la desesperación de estar buscando a los desaparecidos y las desaparecidas. ¿Qué relación tiene esta obra con las mujeres, sobre todo las mujeres buscadoras? Bueno, muchísimo. Un poco la intención del libro es reconocer que estas mujeres existen, reconocer esos procesos de duelo que atraviesan y cómo a veces la urgencia por la búsqueda hace que pongamos pausa o no pongamos tanta tensión en este duelo, ¿no? Entonces, un poco es eso, es el reconocer que existen, el reconocer su amorosísima resistencia civil que llevan a cabo todos los días en estas labores. Y darnos el chance de nombrar esto que está pasando. ¿Por qué decidiste enfocarte como mucho en este tema de nuestro dolor por una persona desaparecida? Yo creo que de los desaparecidos y de las desaparecidas se habla mucho, pero en general hablamos de ellos, de los que no están. Y hablamos menos, o me parece que no suficientemente, de las víctimas vivas o víctimas indirectas, que se usan ambos términos, y de lo que significa para estas personas esa búsqueda, ¿no? Ese dolor, esa incertidumbre, sobre todo. No sé si tú has estado en contacto con algunos de estas personas, madres, hermanas. Sí, de hecho, mira, el primer poema que yo escribí de lo que ahora es Nombres Propios es La Mente por la Vida de David, que yo lo escribo cuando se iba a cumplir un año de la desaparición de David Sosa Pérez. Este octubre cumple 12 años como desaparecido, en calidad de desaparecido. Y David era un gran amigo mío. Entonces, pues yo te diría que en realidad el libro viene de ahí, ¿no? De la necesidad de decir, esto nos está pasando y no sabemos cómo ni por dónde y esta es la única manera que tengo para afrontarlo, ¿no? Lo escribí en 2012, o sea que ya tiene un poco más de 10 años que empecé con este trabajo, ¿no? Ha sido un trabajo eso, muy largo, que creo que eso le da también otra perspectiva al libro, porque no tiene la urgencia de lo inmediato, sino que hace un proceso, pues, de mucha asimilación emocional y de mucho trabajo con el lenguaje. Y el libro está disponible en todas las librerías del país, está en Gandhi, está en el sótano, está en el péndulo, está también en todas las redes de librerías independientes, lo pueden pedir en línea también. Entonces, planteamos un poco el proceso como escritora, como mujer, esta visión de la poesía a través de la mirada de una mujer. Una siempre escribe desde lo que es. Yo no podría escribir como un hombre porque soy una mujer, ¿no? Y entonces va a estar atravesado siempre porque esto es lo que yo vivo, ¿no? Me parece que el miedo se siente distinto, la vida se siente distinta porque estamos atravesadas por una serie de circunstancias que conducen siempre hacia la violencia, sobre todo en un país como México. Y esas son cosas que no se pueden esconder en el texto, están ahí. Para mí era muy importante hablar eso, de las madres que están esperando, de las esposas que están esperando, buscando, de lo que significa perder un hijo al que no le puedes llorar frente a una tumba. De ese duelo que no se termina nunca, ¿no? Y creo que desde ahí, pues, la verdad es que las mujeres hemos ido encontrando maneras de ejercer una solidaridad un poco sobre la práctica, sin que nadie nos dijera cómo, ¿no? Hay muchas mujeres que han ido encontrando el cómo sostenernos unas a otras, el cómo ayudarnos, el cómo ser más empáticas, más sororas. Y creo que esa es una resistencia importantísima y fundamental en este momento en el país. Porque en realidad es lo que nos está sosteniendo como sociedad. ¿Hay actualmente una, digamos, una comunidad de escritoras? Bueno, hay muchas escritoras en este momento. No es que no las hubiera antes, lo que pasa es que ahora estamos más publicadas y más visibles, no todavía de manera suficiente, pero ha habido un gran avance al respecto. No sé si hablar de una comunidad, a ver, somos parte de la colectividad siempre, aunque cada una esté trabajando en sus proyectos, pero claro que hay cosas que nos, hay puntos que tenemos en común, temas que nos interesan a todas, hay maneras de nombrar, ¿no? Porque como la mujer ha tenido este cambio que viene a raíz, por supuesto, de los movimientos sociales, creo que las mujeres estamos nombrando y diciendo las cosas de una manera distinta en todos los ejercicios creativos y culturales. Bueno, para mí fue muy importante cuando tenía 15 o 16 años ver que había una o dos mujeres en las lecturas de poesía, porque ya había, ¿no? O sea, es un movimiento que viene de hace mucho tiempo. Entonces, ver a esas mujeres, saber que era posible que una mujer se dedicara a esto, el asunto de la representatividad, ¿no? De la visibilidad, que te hace decir, bueno, sí se puede, ¿no? Voy a intentarlo. Entonces, en ese sentido, creo que hay mujeres que han abierto brecha en México, las que hay que reconocerles su trabajo, por supuesto, ¿no? La llamada generación del medio siglo, que fue quien empezó a publicar como con más constancia, y luego, pues, ya vienen muchas generaciones. Al final, es un camino largo, como todo cambio social, pero creo que vamos avanzando. ¿En quién te inspiras? ¿En qué intereses? Bueno, yo tengo algunas autoras mexicanas que me gustan mucho. Castellanos, desde luego, Dolores Castro. Me gusta mucho lo que ha hecho en términos de poesía social de Ana Gelinas, por ejemplo, ¿no? No sé, Kira Galván, María Baranda, y, híjole, hay muchísimas mujeres que están escribiendo cosas interesantes en México. Mercedes, ¿cómo realizas tu poesía? No solo en un destopio, sino en los textos anteriores. ¿Cómo lo haces? Es una pregunta muy tricky, Mar. Yo creo que el poema viene, no es una cosa que suceda por generación espontánea, más bien es que una va teniendo obsesiones en la vida, cosas que te interesan, cosas en las que pones atención, y observas, y observas, y observas. Creo que hay que tener un ojo y un oído muy atento siempre a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y hay procesos mentales que pueden ser muy largos, pero que en algún momento hace clic una cosa con la otra y tienes una imagen, y a partir de esa imagen, dices, esta imagen es importante porque revela todas estas cosas. Y entonces hay que tratar de atrapar esa imagen y luego desarrollarla en el texto, ¿no? A mí me gusta mucho que el poema tenga imágenes, que la gente pueda ver, sentir, oler, tocar lo que las palabras te están indicando, como si las palabras fueran un poco una flechita que te apunta hacia cierto lugar al que vas a llegar con tus propias referencias. En este estilo de vida, en este camino que tú has elegido como estilo de vida, ¿qué le dirías a las chicas que quisieran dedicarse a esto, a la literatura de la profesión? Para escribir hacen falta nada más dos cosas, leer muchísimo y empezar a escribir. Hay que escribir, ¿no? Creo que las chavas tienen que ser muy conscientes de que tienen derecho a la palabra, de que ese es un derecho humano. Entonces decir lo que sientes, lo que piensas, lo que te sucede, tienen que apoderarse de ese derecho y tienen que hacer uso de él, porque al final somos nosotras las que vamos cambiando las narrativas. Entonces eso, que no le tengan miedo, que lean muchísimo y que se atrevan. Oye, dí que hacías talleres, no sé si ahorita lo estás haciendo, ¿cómo es la dinámica en estos talleres? ¿Cómo me pones a acercar a ti, a tu clase y a tu literatura? Hago una cosa que se llaman talleres de lectura y discusión y todos tienen un poco la misma estructura, que es que leemos juntes ciertos textos, ¿no? Hay temáticas y a partir de ahí generamos una discusión sobre cómo lo está abordando esta autora, cuál es el contexto sociocultural, cómo impacta eso en mi vida, si lo veo de la misma manera o no. Y es una cosa preciosa porque de pronto te encuentras con que las lectoras y los lectores se descubren a sí mismo en el texto. Ahora vamos a empezar uno el próximo martes, que te voy a dar en colaboración con la librería El Transpate de Morelia, es un taller en línea, que se llama La madre de mi madre y todas las mujeres que soy. Y vamos a leer poemas sobre la figura de las madres y las abuelas y la maternidad en la poesía escrita por mujeres, ¿no? Desde las que quieren hasta las que no quieren, las que se les negó, como todo. Porque hay un tema ahí con la ancestralidad que me parece importantísimo, sobre el cual tendríamos que reflexionar, que son esos vínculos que se generan entre mujeres. ¿Cómo estás en contacto con tu lectura de sí? Estoy en Instagram como arroba mercedes.alvarado y hay una página de Facebook que es Mercedes Alvarado M y ahí estoy todo el tiempo subiendo cosas sobre cursos, lo que voy leyendo, lo que va saliendo, lo que me interesa, un poco postales de la vida diaria. Pues ahí estamos, para que nos echen un mensajito si quieren. Gracias. Entonces, una última pregunta. ¿Actualmente en México se lee, se busca la poesía? Creo que cada vez más. El asunto es que la gente le sigue teniendo miedo a la poesía, ¿sabes? Como que el común denominador piensa que la poesía es una cosa inentendible, inalcanzable, que no se trata de mí, que seguramente va a ser súper cursi y seguramente no la voy a entender, ¿no? La gente le tiene mucho miedo y la poesía ya no es así, ya no es así. La poesía ya usa un lenguaje muy accesible para toda la población y habla de las mismas realidades que todas y todos estamos viviendo. Entonces, un poco, si nos quitamos ese miedo, yo estoy segura de que por ahí van a encontrar algo que les haga ello. ¿Y qué sigue para Mercedes? Bueno, de momento vamos a caminar con este libro. Vamos en octubre a Los Cabos a presentarlo. Luego vamos a estar en Querétaro y alguna presentación más en la Ciudad de México. Voy a seguir en talleres de poesía escrita por mujeres. Y pues ahí hay cosas cocinándose, ¿no? Que llevarán su tiempo. Los procesos creativos luego son largos, sobre todo en la literatura. Pero, bueno, pues estamos ahí escribiendo. ¿Cuál dirías que son las características o qué distingue la poesía hecha por mujeres? La poesía escrita por mujeres en los últimos 100 años ha tomado lo que antes eran espacios privados y los ha hecho públicos. Entonces tenemos poetas que están hablando de qué significa hacer hogar en el siglo XXI, qué significa la maternidad, cuál es la relación con mi cuerpo. Pero eso que lo estamos viendo desde distintos lugares. Ya no es la concepción clásica de estar sometida a los mandatos sociales, sino que nos estamos, sobre todo, haciendo preguntas y estamos retando al sistema todo el tiempo, estamos cuestionando todo el tiempo. Que a mí eso es lo que me parece más interesante en la literatura escrita por mujeres en los últimos 100 años. Mechse de Salgado, yo te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, Marta.